Más seguido, viejo, evidentemente. Bueno, el monitor... Ah, no. No, no, bueno, no vamos a hablar de esto. Te va contando, Joa. Hay cosas más importantes. Vos, Joa, cualquier cosa avisá. Vos decime, si estamos al aire, levantá la mano. Siempre que estemos al aire, que alguien levante la mano, por favor, así uno sabe. Así uno sabe. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos y todas. 19 minutos pasaron de las 12 del mediodía en todo el territorio de la República Argentina. Nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, donde en este momento está nublado. Hay una humedad bastante pesutica, pareciera que va a llover, pero no es lo que más nos importa comentar y conversar en el programa del día de hoy. Programa que me tiene de vuelta después de dos días de ausencia. Se hicieron cargo mis compañeros. ¿La pasaste bien, Vivín? No, no, ahí está, ahí está. Yo lo quiero ver. Era un... Un cachetazo había que darle el monitor. Hay que soplar, hay que soplar, evidentemente. Como los cartuchos del SEGA. Pepe, ¿viene Dilom hoy? No, no viene Dilom hoy, pero lo podemos invitar, que venga el monitor del verano o cuando arranque el año. Pero para, porque primero y antes que nada quiero saludar a mis compañeros de trabajo. Querido Marcos Aramburu. Hola, Capó. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Qué pasa con esa mano? Y bueno, acá estamos, Pedro. Tengo momentos de locura en mi casa. ¿Y qué haces en los momentos de locura máxima? Te metas un cuadro. No, boludo, me saco la venda. Ah, no te importa nada. Me vuelvo... Como que me agarra... Sos Oscar Sago. Me agarra como claustrofobia de manos. Sí. Como... Sí, 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 sí. Empiezo a dar palpitaciones y me saco la venda y ahora ya lo que es bueno y malo es que aprendí a ponerme la venda solo. Bien, o sea, con una consecuencia importante de sacártela. Sí, claro. Pero bueno, estoy enloqueciendo lentamente y a la vez, este pulgar, las cosas que aprendí a hacer estos días. Ojo, 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 este, no. No, 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 mirá lo que es este loquito. Pi, 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 pi. Te juego pulsiadita china, taca, 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 taca. Nadie está pensando en la pulsiadita china. Te agarro un joystick. Nadie está pensando en el joystick. ¿Qué joystick? ¿Qué joystick? Si no tenés consola en tu casa. Bueno, pero sabés que... Estos dos, estos dos, la pinza. Es la pinza Aramburu, me dicen ahora. Pincita Aramburu, el cangrejo. Ch, 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 ch. Están locos estos dedos, ¿eh? Hacen todo. Yo profundizo acá ahora. ¿Qué hacemos con esto? ¿Profundizo o pasa? Pasa, pasa, pasa. Por ahora pasa. La que no pasa es la ley Omnibus. Mati Mousset, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Todo bien. Yo me enteré por vos. Me fui enterando por vos. De la derrota legislativa del gobierno. Sí, mi primer tweet fue un jajajajaja. Así que calculo que no fue. Claro, sí, sí, sí. No, la verdad, el... ¿Cuándo fue? Ya no sé ni qué día estábamos. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Bueno, el lunes a la noche, ya martes madrugada en realidad, dije voy a hacer un punteazo de la ley. Me puse a las 3 de la mañana, que es como... Tu mejor horario. Mejor horario. Hacer un hilo, viste, como para decir, bueno, vamos a analizar de punta a punta toda la ley. Con la ley ya salida, vos la dabas por salida. Claro, con el texto, para ver qué se votaba, qué no se votaba en particular, como para seguir bien la votación en particular. Y básicamente he tenido que enrollármelo. Sí. Y pedirle a Marcos el Pulgar. Exacto. Pedirle a Marcos el Pulgar para que me ayude. La gente pide paint, ¿eh? Pide paint. Y me lo imagino a Mati ahí a la noche todo lleno de paint. La gente pide paint, Mati. ¿Paint de qué? Y bueno, no sé. ¿Te acordás cuando no parabas de peintear? No, amigo, estaba peinteadísimo el hijo de puta. ¿Cómo se peinteó? Estaba re-peinteado. Oíme. Bueno, en fin. Hasta las 2 de la tarde les vamos a estar haciendo compañía. Pepe, ¿te enteraste por Twitter? La verdad que sí. Me enteré por Twitter. Sí, no recuerdo. En el Congreso no ibas a estar. No, no estaba en el Congreso ayer. No estabas en la reunión. No, no tenía una banca. Primer tuit que leíste que dijiste, che, pasó algo. El primer tuit que leí fue de Gabriel Sued. Se levanta la sesión. Tremenda derrota del gobierno. Sí. Dije, ¿cómo que se levantó la sesión? Y después empecé a ver, igual que mi ley, me dice, ¿te enteraste por Twitter? Igual que mi ley. Y después me sorprendí muchísimo cuando vi a Guillermo Franco en La Nación Más. Sí. Eso me sorprendió muchísimo. Realmente porque es al que uno supone, vos decís, Oscarcito. Al que uno respeta más. Oscarcito Sago. Sí. Lo ves y decís, mi primera chamba. Sí, sí. Se nota que está en modo mi primera chamba a morir. Franco ya es la vigésima chamba. Y enterándose porque le contaban a Eduardo Feynman y Pablo Rossi, no, mirá que el reglamento dice otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, ellos lo habrán tomado la decisión teniendo en cuenta ese artículo que vos nombrás, le dice Franco Saga. Sí, el 157. Teniendo en cuenta ese artículo que vos nombrás. Bueno, veremos qué sucede con todo esto. Lo cierto es que ayer el gobierno sufrió una importante derrota, derrota que me parece se construye a tres bandas, de esto iremos conversando durante todo el programa, derrota que tiene obviamente un ancla en la movilización, digo la del 24 de enero principalmente, pero no únicamente, la movilización en contra que despertó tanto la ley ómnibus como el DNU, eso por un lado. Por el otro lado también una unidad legislativa que terminó trayendo algún resultado. Ayer había mucho, va, leía muchas notas hablando, que me lo confirmarás en un rato Mati, de las conversaciones entre Yarchora y Máximo Kirchner para negociar impuesto país versus privatizaciones y endeudamiento. Por lo menos eso fue lo que trascendió ayer, como una de las segundas bandas que hizo caer esta ley ómnibus y la tercera es la impericia del gobierno, la negligencia, la ignorancia de algunos procedimientos legislativos, el amateurismo en algunos casos. Yo les pido, chicos, por ustedes más que nada, dejen de llamarse menemistas, porque esto a Menem no lo hubiera pasado ni loco, en todo caso ustedes serán menemistas de Martín. Pensaba ayer mientras veía las noticias. Son menemistas de Martín. Mati. Sí, bueno, a ver, para quien... ¡Arrancamos Mati Monset! Bueno, para quien no vio nada. Un segundo, un segundo. Hola, Felu Boeto, la puta que te parió, flaco, no te veo hace un montón, hermano. ¿Qué es este equipo Angelín que tenemos acá? Es la barrera del tío libre. La escudería Angelín. Se pusieron de acuerdo. Una marca, buenos días. Pero a veces hay una escala cromática que a Sophie de Brea la deja muy atrás, que vino de blanco, y que corta un poco. Están de... Ustedes parecen asesores de Oscar Sago. Ahí está, Sophie de Brea. Un poco de color, un poco de color. Pob, estás por entrar a cocodrilo. Mirá, Sophie es la que lista Sophie, que está detrás de la seguridad. ¡Sophie! 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 Yo te pido... Yo, Marcos, Marcos más dos. Somos cuatro. Correte, flaco. Marcos más dos. ¡Sophie! ¡Sophie! Ahí viene, eh. ¿Y ustedes tres? Me vio, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio. ¿Ustedes tres qué les pasa, hermano? ¿Pob trajiste zapatillas? Sí. Hubo una marca que deseó confiar en la producción. Sí. Que deseó auspiciarla. Sí. La primera marca que auspicia la producción de un programa. ¡Perfecto! Los respeto, los valoro, los quiero. Y esto comprueba una vez más los vagos que son los varones para comprarse ropa, ¿no? Sí, la verdad. La verdad que no se quieren comprar ropa. No, no, Sophie. El 100% de mis remeras me las regalaron. Sí, todas. Total. Todas. Total. Bien. Bueno, un gusto estar al aire nuevamente. Teo Guet, Joa, Felu Boeto, Sophie Debrega. Ahora sí, Mati Mousset, perdón. Metele. Para quien... Se enciende a M. Mousset. Dale. Para quien... ¿Le hablamos a quien no vio nada? Dale, a quien no vio nada... Al que está en pelotas totalmente. Bueno, tiene un proceso la sanción de una ley con varios pasos. Esto, digo, aplicado a la ley Omnibus, el 27 de enero entró a la primera Cámara, que se le dice la Cámara de Origen, en este caso la Cámara de Diputados. Perdón, el 27 de diciembre. El 3 de enero, el presidente de la Cámara, que es Martín Menem, lo derivó a las tres comisiones que lo derivó. Nosotros criticamos que eran pocas tres comisiones para tratar un proyecto tan grande. ¿Vos habías dicho que la ley, por ejemplo, de interrupción voluntaria del embarazo se había discutido en seis comisiones? En cuatro comisiones. En cuatro comisiones, perfecto. Y esto, que es una ley que transforma a todo el Estado, se discuta en tres. En tres. Después, vos tenés el proceso de comisiones que hay en el proceso de discusión de comisiones es donde vos tenés oportunidad de modificar la ley, de redactarla distinto, de decir, che, esto no me la van a votar si yo la redacto así. Sí. ¿La quieren votar así? No me la votan así. Si la redacto así, la votan. Bueno, la votan. Perfecto, listo, arreglamos. Estos otros no quieren votar la ley así, pero con los votos esto me parece que me da para no darles bola a esto. Perfecto, listo, listo. Bueno, todo eso se hace en la discusión en comisiones. Bien. Vos ahí acomodás los votos y acomodás el texto a raíz de los votos que tenés. De la negociación, claro. Y de los votos que necesitas. Todo eso se hace en la discusión de comisiones. Cuando vos tenés todo eso cerradito... Peinteame como una chica francesa, te digo. Bueno, cuando vos tenés todo eso cerradito decís, vamos a firmar el dictamen y llamar a sesión. Perfecto. Que la firma de dictamen fue el 24 de enero y se convocó a sesión, una sesión larga que duró toda la semana pasada, hasta llegar a la votación en general el viernes y la votación en particular del proyecto Artículo por Artículo, que empezaba ahora. Perfecto. Chessing Payne no se entiende, dicen. Bueno. ¿Cuál es la cuestión? Todo ese proceso que había que hacer durante la discusión en comisiones, el gobierno o no lo hizo o lo hizo mal. Bien. Ese es el primer punto. Porque llega una sesión sin tener los votos asegurados. Pregunta. ¿Eso es porque el gobierno delegó la negociación? ¿Es porque el gobierno no condujo la discusión política? ¿Es porque el gobierno no pudo, no supo, no quiso? ¿Qué pasó? Por absolutamente todo eso que dijiste y además, y además, porque tenía una idea de que vos podés saltearte la negociación llevándolos al extremo. Entonces, como una especie, viste, de dos autos que se están por estrellar a ver cuál es el primero que sale de la ruta. Como decir, bueno, estos piden mucho, están muy hinchabuevos, viste, pero si nosotros los llevamos a lo más recóndito del Congreso. Sí. O sea, los llevamos a tener que votar. Sos inimputable. Vos lo tenés que agarrar. Claro. Sago se quedó solo con la parte de las falopas. Claro, sí, sí. Sago, sos inimputable. Sos inimputable, hermano. ¿Está? Sos inimputable. Bien. Vos los llevas a la situación de tener que votar por un sentido o por otro, van a terminar votando a favor y no imponiendo sus exigencias, sus negociaciones, porque claramente no quieren, ya demostraron que no quieren rechazar un proyecto a un mes y medio de que arranque un gobierno elegido por el pueblo. Bien. Entonces, era medio ese planteo, como si nosotros los llevamos a la votación medio de pecho, van a terminar votando a favor y no les damos margen como para negociar nada. Bien. Jugaban un poco, Mati, te pregunto, con esta postura de Pichetto, de varios radicales, muchachos, nosotros les queremos votar la ley, como de esa postura de... Ayudame a ayudarte. Ayudame a ayudarte. Bueno, y pasó algo que vos ibas a la votación en particular. Perdón. Te están exponiendo, Mati. Mati Mopaint, dicen también, no sé cómo te llevas con eso. Vos viste que ayer Pichetto tiró una frase de jingle. Usó, para ganar no hay que perder. Veámoslo, lo tenemos a Miguel Ángel Pichetto ayer, yo lo sentí muy bilardista. Para ganar no hay que perder, dijo. La verdad que para ganar no hay que perder, es espectacular. Lo escuchamos ayer a Miguel Ángel Pichetto. Sí, diputado Pichetto. Sí, presidente, al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad. Les encanta seguir perdiendo. Traten de ver cómo tratan de receptar algunas propuestas y ganar. No hay que perder, hay que ganar. Para ganar no hay que perder. Muchas gracias, diputado Pichetto. Retrocedió un poquito, retrocedió un poquito la imagen. Y si podés, ah no, el Zócalo es de ellos. Pero al que se lo ve acá, no me sale su nombre. Maxi Ferrero, ¿no es? El de la coalición cívica. Sí, Ferrero. Aprobado. Artículo 2 también, bueno. El artículo 3 era muy importante porque era la delegación de facultades. Sí. Se aprueba también, con lo cual la foto del Congreso aprobando la delegación de facultades ya la tuviste. Perfecto. Con menos facultades delegadas de las que pretendía. Sí, le bajaron, eran 9, le bajaron 3. Sí. Quedaban 6. Pero se envalentonaron ahí ellos. Ahí se envalentonaron. Se envalentonaron. Esto pasa así nomás. Y después venía... Esto recién arranca, tuiteó Lili Alemois, que acá me dicen que ya hablaron sobre el nuevo programa de radio de Lili Alemois y de la diputada en donde nombraron a Gelatina Reacción en Vivo. La verdad que no lo vi, pero lo podemos buscar. No sé, no estoy al tanto. Perdón, dale. Ahí Lili Alemois se ceba, está recién arrancada. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, artículo 4 es el que define que, o sea, ya aprobaste las facultades delegadas, bueno, ¿qué podés hacer con esas facultades delegadas? Si de repente empezabas a votarse inciso por inciso. Sí. Y es como, bueno, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Bien. Algunos puntos que era importante, el gobierno quería, por ejemplo, la facultad de deshacer o hacer fideicomisos, no. La facultad de intervenir sobre empresas del Estado, no. No, la facultad sobre abrir o cerrar entidades del Estado. Ahí estaba la preocupación por el CONICET, por algunos otros. Bueno, no. Y es como, de repente, estaban como... Podían hacer, podían... Claro, era... Una nota con Trebuk, podían. Exacto. Les quedó Trebuk. Les había quedado el pelado de Trebuk. Entonces, era bueno, distintas cosas que formaban parte de esas facultades delegadas que no les aprobaban. Entonces, en medio de toda esa situación, termina de votarse el artículo 4, que es el de las facultades, y el artículo 5. Que es el de las capacidades administrativas que vos tenés. Viene el artículo 6, que era algo muy de forma que se aprueba. Y viene el 7, que es el de las privatizaciones, sobre lo cual no estaban los votos. Bien. Perdón, discúlpame. ¿No estuvieron nunca los votos para las privatizaciones? Evidentemente no. Entonces, lo que Pichetto Medio les señala es, o sea, están con una idea de que llevándonos a la votación les va a salir bien, y ya están demostrando que no. O sea, basta de seguir perdiendo. En lugar de ir ahora a perder el artículo de privatizaciones, traten de ganar. O sea, traten de... De ganar alguno. Claro, corten esto, vamos a corto intermedio, y tratemos de negociar algo. Te hago una pregunta. Porque si no, pierden, sí. Si el gobierno no lograba colar el artículo de privatizaciones, ¿podía después en Ordinarias mandar una ley de privatizaciones al Congreso? Sí. Ah, perfecto. Y la podía ganar incluso. En Ordinarias puede hacer lo que quiera, sí. Después... Disculpame, te hago otra pregunta. Yo porque no entiendo... Algunas cosas no entiendo. Que el presidente le dé me gusta a un tuit que diga que el radicalismo es la putita del peronismo. Sí. Su vínculo con el radicalismo, ¿eso lo lesiona o lo fortalece? Te doy la misma respuesta que vi hace un par de semanas. Depende de la dignidad del radicalismo. Claro, bueno. Es una respuesta terrible, la verdad, porque... Es una respuesta terrible. Perdón, seguí, Martín. Pero bueno, entonces lo que hace Martín Menem es justamente llamar a cuarto intermedio, y ahí comete un error también Martín Menem, un error grosero, que es... Uy, Martín. No, dice, íbamos a reunión con presidentes de bloque. Uy. Y en realidad, lo que él estaba buscando no era una reunión con presidentes de bloque, porque claro, cayó Martínez a la reunión con presidentes de bloque, y le dijeron, no, vos no. Pero ¿cómo? Si me dijeron, porque soy presidente de bloque, soy presidente de bloque. Pero flaco... Tengo que estar en la reunión... No, no, con vos no. Y después fue Miriam Bregman y le pasó lo mismo, le dijeron, no, vos no. Pero chicos, pero qué... Es una reunión sin homeros. No, claro, lo que en realidad no era una reunión con presidentes de bloque, lo que él quería, lo que quería era una... Básicamente, él tendría que haber llamado a corte intermedio sin dar explicaciones y directamente ir a negociar. Bárbaro. Pero bueno, se confundió ahí, generó esa confusión en la que después estaba Martín en el recinto, porque no me dejaron entrar a la reunión de presidente de bloque. Claro, claro. Así que bueno, y de esa reunión sale esto. Lo que dice De Loredo es que le presentaron al oficialismo una lista acortada de privatizaciones, en la cual no estaban las 38 que ellos pedían, sino que estaban 23. De Loredo dice eso. De Loredo dijo eso. De Loredo forma parte de los que arman la lista. Sí, no, De Loredo, de la que armó la otra lista. Como dijo, bueno, esta lista que vos querés no, pero te presento esta otra lista. Sí. Son menos, pero... Esta te la votamos. Esta te la votamos. Bárbaro, bárbaro. De todas maneras, yo quiero señalar algo. Que algunos de los más... Antes de que salga esta especie de lista de escrache de traidores. Sí. Los más vilipendiados ayer, en La Nación Más y en otros, digamos, canales de vocerías oficiales. Ustedes. No, pero antes. Antes de nosotros. Antes de nosotros. Fueron De Loredo y Pichetto. Ah, De Loredo también. Sí. ¿Por qué cobró? Porque son los dos presidentes de bloque. Ah. Pero son los dos, tanto De Loredo como Pichetto, que no votaron en contra de ningún inciso. Pero nadie hizo tanto por esta ley como Pichetto. Ni De Loredo. Ni De Loredo. O sea, son los dos que votaron a favor de absolutamente todo lo que se les presentó para votar. Y cobraron, después vino la lista más como oficial de estos son los traidores. Por si hay algún desprevenido, ayer la oficina del presidente tuiteó la lista de los diputados que votaron a favor del pueblo y la lista de los diputados que votaron en contra del pueblo. Y después Millet retuiteó, en realidad compartió, citó un hilo con las caras y los nombres de los traidores. Sí. Que encima, a mí me llama la atención eso, porque algunos de los que están ahí, entre los cuales está Carolina Píparo, que votó en contra de un artículo. Traidora. Sí. Pero hay algunos, como Carolina Píparo y otros más, que por ahí hubo 12 votaciones ayer, que votaron a favor de 11 y les votaron en contra de un inciso de mierda. Claro. Y son traidores que votan contra el pueblo. Ay, Dios. El trolerío los está conduciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Los está conduciendo su propio trolerío tuitero. Es lo más gobierno de tuiteros que hay en el mundo. Pero bueno. Finalmente pasó. Entonces llegan a esta negociación, no se ponen de acuerdo y ahí el que recién se hizo cargo de la autoría de la decisión de bajar la sesión, que fue Javier Millet, y que parece que él dice que metió un llamadito desde Jerusalén y les dijo, basta. Se van a la mierda. Se van a la mierda, basta. También dicen que una diputada llamó a Karina Millet y que Karina le dijo, me estoy yendo a dormir. Sí, eso también es una versión. Eso no se habla, Mati. Es importante también. ¿Por qué momento duermen ellos? Igual está bien. Me estoy yendo a dormir. Te paso con Javier que lo tengo al lado. Sí. Javi. Sí. Amor. Amor. ¿Eh? Amor. Amor. ¿Qué pasó? ¿Eh? No. ¿Qué pasó? Sácala, sácala, sácala. Sí, es que ya sacan la mierda. Así que bueno. Javier Millet. Javier Millet. Quedó ya incorporado como un nombre que va a adoptar el presidente. Es una chicana. Hay que usarlo, no hay que usarlo. Para mí. Hay que usar de todo. Ya estamos en una. A mí Javier Millet me gustó. Yo como un niño ayer leí a Javier Millet y dije, no, no. De puta, mirá lo que le dice. Bien. Nos robaron. El original es el dueste. Sí. Gente, les pido paciencia. Dos cosas les pido. Paciencia con los libertarios del chat que están muy enojados puteando a todo el mundo. Y también que nosotros tampoco nos pasemos tres decibeles porque esto no significa que Millet no va a poder llevar adelante su programa económico. Lo que sí pareciera es que esto saca a relucir y exhibe la peor faceta de ellos que es caprichito. Sí. Caprichito y enojo. Caprichito y enojo. Y a putear a todo el mundo. Sí, sí, sí. Y aparte como veía también un tuit que decía, creo que era de uno de estos, estos gordo, viste gordo, no sé cuánto. Gordo Dan. Sí, que decía, ahora hay que llevar el boleto a 3.000 pesos. Para mí es por ahí, amigo. Es por ahí. Es por ahí. Bueno, pero todo lo que junta retuits es por ahí. Algo que se habló ayer es la posibilidad de plebiscitar, ¿no? Sí, eso es un delirio por varias cosas. Vamos con esa, vamos con esa. O sea, pero pará, pará. Yo quiero, antes. Sí. El momento. Elirio por varias cosas. Quiero ver el momento en el cual Oscarcito Sago. ¿A quién, Oscar, yo te entiendo? Porque a él le pasa algo que es, mañana sos jefe de bloque. Sí. Toma, Marquitos Alamuru, jefe de bloque. Uh. Primero, dame un pase. Sí, sí, sí. Primero. Como para entrar en ritmo. Para saber qué tengo que hacer. Primero eso. Oscarcito Sago que ayer fue madrugado, evidentemente. Sí. O por los jefes de bloque, o vaya uno a saber por quién, y que como un bambi, vuelve del cuarto intermedio y pide esto. Perdón, perdón, lo mandé yo como un ladrillazo. Oscarcito Sago, recordamos, es el presidente de bloque. Sí. El jefe de bloque, así se llama, de la libertad avanza en la Cámara de Diputados. Ayer tuvo la delicadeza de llevar su mandíbula, que lo hemos visto que la semana pasada la tenía escindida de su cuerpo. Cuando dijo, es la ley de la vida. Mira, porque si hay un enfermo, tenía más movilidad que el dedo de Marcos. O sea, se encontraron la mandíbula de Sago y el dedo de Marcos en el baño del Congreso. ¿Sabés cómo te acomoda la mandíbula? Pincita, ¿sabés cómo te acomoda? Hicieron un escándalo. Tiki, tiki. Oscarcito Sago, que ayer tenía su mandíbula en su lugar, volvió del cuarto intermedio y pidió lo siguiente. ¿Tiene la palabra para una moción de orden el diputado Oscar Sago? Oscarcito. Sí, presidente. Solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. ¿Cuántas mercantes tomaste? ¿Nos sometemos a consideración? Bárbaro. Dale, Menem. Dale que sos vos. Aprobado. Queda levantada la sesión. Sí. López. Diputado, ya pasó. Ya me la mandé. Sí, diputado. No, levantamos. Queda levantada la sesión, diputado. Ya me la mandé. Ya me la mandé. Cuando mandás al grupo el mensaje que era para vos. Queda levantada la sesión, diputado. Bueno, ya está. Las risas en el bloque del peronismo, ¿eh? No la ven, le gritan a mí. Aplausos. Hay aplausos. No metíamos un gol desde el 22 de octubre. Desde el 22 de octubre no se metió un gol. Se caen de risa. Bien. ¿Qué canta? No la ven. No la ven. Nosotros tampoco somos un cíclope, ¿eh? Tampoco somos un cíclope. Pero está bien. Ayer metimos un gol y es importante. Y es importante. Bueno, ya levantada la sesión, en la Nación Más lo llaman a Guillermo Franco. Perdón que yo quiero repasar todo esto, pero quizás hay algún desprevenido. Un día largo, larguísimo. Un día larguísimo, un día larguísimo, un día larguísimo. Vamos. Estuvo Guillermo Franco en la Nación Más. Y cual profesores que quieren aprobar al alumno, y le dicen, Aramburú. Sí. ¿Cuáles son los dos ríos que componen la Mesopotamia donde estaban los fenicios, los acadios y todos esos? El ti... Tigre... Tigre... Tigri... Tigri... Tigris... Tigris... Muy bien, Aramburú. Tigris. Muy bien, el Tigris. Bien. Y el otro es el eu... El eufemí... Eufra... Eufrat... 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 Eufrates. El eufrates. El Tigris y el eufrates. El Tigris y el eufrates, correcto. Bien. Así estaban Eduardo Feynman y el muchacho Rossi con Guillermo Franco esa noche. Guillermo, ¿qué tal? Feynman le habla, ¿cómo le va? Usted dice entonces que solo pasó a comisión la ley en particular. O sea, usted sostiene que en general todavía la ley tiene esos 144 votos. Porque el artículo 155 del reglamento no dice lo que usted dice. ¿Estudió? No, Eduardo, a ver lo que digo. La ley en general está aprobada. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo, mire, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no es así. Yo tengo todas las ganas de aprobarlo, francos. Imagínese que yo no vengo acá en marzo. Preferiría quedarme en mi casa. No tengo ganas de volver a tomar examen. Mi negocio es que todos aprueben, francos. Pero usted ayúdame un poquito. ¿Estudió, francos? Dígame la verdad. Porque si yo no pierdo el tiempo y la cortamos acá y usted vuelve en dos semanas que tenemos la mesa de recuperatorio. ¿Usted estudió, francos? A ver. Sí. A ver. Pasó a comisión el tratamiento en particular de la ley. O sea... Guillermo, usted ha redicido. Acá es cuando estás en policía bueno o policía malo, los profesores. A ver, Guillermito querido. Porque hay un montón de gente esperando, ¿eh? Vamos a ver si... Soy profe... ¿Cómo se nota que te llevaste materias, Pedrito? Muchísimas. Las veces que fuiste Guillermo Franco. Las veces que fui Guillermo Franco. Total. Bien. Guillermo, yo tengo acá el reglamento. Léaselo. ¿Hace falta que se lo lea, Guillermo, en el reglamento? Bien, se lo voy a leer. Artículo 155. Guillermo Franco del reglamento. Léaselo, por favor. Dale. Dale. So, le pido, por favor. Acá está con nosotros el doctor Diego Armetto, constitucionalista. Rubén Rabanal, con una experiencia parlamentaria enorme. También acababa de contar que ha visto leyes que han sobrevivido a un pase a comisión cuando han sido obtenidos media sanción en lo general. ¿Pero qué dice el reglamento, Diego? No, el reglamento dice... Lo leo al ministro también para... Se lo leo. Dice un proyecto que después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna. Pausa. Dejame ver la imagen esa. Bien. ¿Escuchó, Franco? Bien. Entonces, entonces, le vuelvo a preguntar. Le vuelvo a preguntar. Según el artículo 155... ¿Está bien? Un proyecto. Dejame ver porque yo también tengo que leer porque yo tampoco soy la profe. Me estás matando. La verdad me estás exponiendo muchísimo. Entonces, Guillermo, yo le vuelvo a preguntar. Piense, ¿eh? No hace falta que se apure. No hace falta que se apure. Usted piense y me responde cuando tenga la respuesta. Tenemos todo el tiempo del mundo acá. ¿Está bien? Tenemos todo el tiempo del mundo. No hay más fila. No hay más fila. Acá la idea es que usted hoy se vaya... Todos queremos ponerle un 4. Franco, voy de vuelta. Según el artículo 155... ¿Está bien? Un proyecto que después de sancionado en general... No me saques porque me matás. Me matás, negro. Me matás. Bien. O en general y parcialmente en particular. Vuelve a comisión. Al considerarlo nuevamente a la Cámara, ¿se le someterá el trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna? ¿Sí o no, francos? ¿Sí o no, francos? Francos, es muy fácil la respuesta. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? Sí, sí, sí. Cuando te dicen es muy fácil... No, sí, sí. A ver, espera. A ver, espera. A ver, espera. A ver, espera. No, no, no. No, porque yo me estaba confundiendo. Francos, francos. No, porque yo me estaba confundiendo. Francos, es muy fácil. Yo pensé que... ¡Ah! Yo pensé que usted preguntaba por el 145. Ah, estaba entendido, boludo. El 155, Guillermo. Claro. Entonces... Vuelve a cero. Vuelve a cero. Vuelve a cero. No, vuelve a cero. Vuelve a cero. Como si no hubiese recibido sanción alguna. ¿Qué artículo de qué...? Es el 155 del reglamento de la Cámara de Diputados. Reglamento de la Cámara de Diputados. Estamos leyendo la norma. Claro, usted estaba al tanto, Guillermo, de esto. Yo, ¿usted sabía? Los diputados de nuestro bloque... Mire, me llevé siete. Rendí ayer matemáticas. Se enfermó mi perro. Ayer no tengo químicas. En el medio se murió mi perro. Se enfermó mi tío y le echaron a mi abuela. Entraron a robar a mi casa. Entraron a robar a mi casa. Hice lo que pude. A ver, justo, justo, justo el 155... No te voy a mentir, no llegué. Justo el 155 no llegué. Pero enténdeme a mí también. Tengo 16 años. Soy un quilombo hormonal zarpado. No le puedo dar esta noticia a mi vieja. Pero... La hago mierda. Por favor, te lo pido. Bien. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina esto? Pidieron el pase a comisión del proyecto. Eso está claro. Supongo que habrá sido considerando esa norma que ustedes mencionan, ¿no? No. Mire. Mire. Bueno, bien. Perfecto. Ahora yo te pregunto, y esto creo que es más análisis que información. Sí. ¿Qué pasó, Mati? O sea, ¿se les escapó la tortuga realmente? ¿No sabían lo que estaban haciendo? Bueno, acá es donde están las dos versiones. Bien, dame las dos. O sea, la versión de... Ya te digo que voy a comprar la que sea más perjudicial para ellos. Bueno, la versión del gobierno es... Nosotros hicimos un acuerdo a la mañana de ese mismo día en la que los gobernadores se comprometieron a apoyar estos artículos y nos cagaron. Nos recagaron. Esa es la del gobierno. Esa es la del gobierno. Esa es la del gobierno. O sea, de ahí en adelante, amigos. O sea, la más onerosa para ellos, la mejor para ellos es esa. Nos cagaron. La que mejor parado nos deja es... Nos cagaron. Exactamente. Y la otra, la del... Pero discúlpeme, discúlpeme, francos. Discúlpeme. Usted lo que me está diciendo... Sí, sí, sí. Es que el artículo 155, que es el básico... ¿Se puede dejar de comer las uñas? Sí. ¿Se puede dejar de comer las uñas? Bien. Usted me está diciendo que el artículo 155 es el más elemental... El 155, no el 145, como hablamos antes. El 155, perfecto. Sí, sí. Siga. Su argumento... Perdón, porque quizás yo no lo entendí. Sí. Su argumento es que a usted, como dijo... Corríjame si me equivoco. No, me... Usted lo cagaron. Me cagaron. Lo cagaron. Me cagaron. O sea, yo tenía todo... Hoy a la mañana, el TP estaba hecho. Disculpeme, disculpeme, no, porque ya estoy perdiendo la paciencia. Hoy a la mañana, el TP estaba redactado. Disculpeme una cosa. Disculpeme una cosa. Yo vengo acá... Hoy a la mañana. Yo vengo acá... 7 de febrero, me estoy cagando de calor porque ya me rompiste las pelotas. Tuviste todo el año rascándote los huevos. Te entregaba la prueba y en blanco la entregabas. Uno, 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 uno haciéndote el canchero. Venís acá en febrero. Yo te digo, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Y tu argumento es que te cagaron. ¿Eso es lo mejor que tenés para responder del artículo 155? ¿Puedo hablar? Puedo hablar. Hoy a la mañana, el TP estaba hecho. Estaban las firmas de todos los que hicimos el TP. Todos los que hicimos el TP pusimos la firma. Yo hice un montón de cosas. Me encargué de anillarlo y todo. Y sacaron mi nombre. Disculpeme. Me cagaron. Disculpeme. ¿Usted se encargó de anillarlo? ¿Eso es lo que usted me está diciendo? Disculpeme. ¿Usted me está diciendo que se encargó de anillarlo el TP? ¿Eso es lo que usted hizo? ¿Anillarlo? Mire, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Francos, voy a dejarlo a usted y voy a ir con Oscarcito Sago. ¿Está bien? Usted vaya a estudiar y en 20 minutos vuelve. Ahora vamos a ir con Oscarcito Sago. Perdón, Mati. Bien. Entonces, una versión es me cagaron. Sí, nos cagaron. Bien comprometido votos que después no nos dieron. Sí. La versión de los aludidos a eso, es decir, los bloques dialoguistas, es nosotros no habíamos comprometido nada. Estábamos esperando que vengan a negociar y en lugar de venir a negociar, el presidente estaba acusándonos de que somos unos hijos de puta, que somos el bloque extorsión, que somos unos coimeros. Digamos, no teníamos comprometido nada. Esa es la otra versión. Ok. La versión de los gobernadores es que cagamos si no había nada para... Claro, estábamos esperando que nos llamen a negociar. A lo cual, también digo, en la versión del gobierno, porque nosotros decíamos esto de el gobierno llega a la sesión, convoca sesión, viste que no tenés... o mejor, viste que hay algunas leyes del gobierno de Alberto Fernández que nunca se trataron. Usted escuche, Francos, ¿eh? Y que se quedaron... Usted escuche, ¿eh? Porque ya veo que se está distrayendo de vuelta. Pero viste que en el gobierno de Alberto Fernández había algunas leyes que siempre se quedó como esto de, che, esto nunca se trató... la reforma judicial, nunca... tenía media sanción del Senado y nunca se trató en diputados. ¿Por qué no se trató en diputados? O la... el... nombrar a un nuevo procurador general, que quedó el interinato de Casal ahí, que se atornilló la silla y nadie lo sacó. Quedó. Quedó. ¿Por qué nunca se trató? Si ya lo tenían a Rafeca, si ya estaba eso. Bueno, no se trata porque no se tienen los votos. Claro. Entonces, los gobiernos mandan y convocan... van a sesión cuando saben que tienen los votos para aprobar. ¿Entendió francos esto usted? ¿Eh? ¿Qué? Discúlpeme. Sí, a ver. El tema de los votos es un tema siempre, a esta altura del año, profesor. ¿Usted quiere aprobar, Franco? ¿Usted quiere aprobar? Eh, pero por ahí a usted le da lo mismo. Por supuesto. Por ahí a usted le da lo mismo. Porque yo preparé todo el tema de los votos, de los gobernadores. Y ahora me vienen. Con el procurador de Alberto Fernández, Casal. Es un matete que no está claro lo que había... Esto no se habló. No. Bien, vamos a decir una cosa. ¿Usted? No estaban los apuntes de Sago esto. Usted estudia el 155, yo ahora sigo con Oscarcito Sago. Bien, dale. A lo cual también uno interpreta que, porque en esto de haber convocado a la sesión sin tener los votos, incluso, digo, se presenta en la versión del gobierno. Porque si el gobierno te dice, nosotros comprometimos gobernadores esta mañana, significa que firmaste dictamen, que convocaste a sesión, que lo aprobaste en general, todo eso sin saber si tenías los votos en particular. Claro. Y recién lo negociaste esta mañana. Con lo cual, en la propia versión del gobierno, muestra el amateurismo del... Y también exhibe las verdaderas ganas que tenía esa oposición de ayudar a que este proyecto salga, ¿no? Firmaron un dictamen en blanco y votaron un proyecto en general cuando no tenían el articulado. Digamos, más ganas de ayudarnos. Era un examen a libro abierto. Exactamente, no había. ¿Cómo a libro abierto? ¿Cómo a examen a libro abierto? Siempre fue a libro abierto esto. No, no, pero no. Guillermo, se lo dijimos claramente. Pero usted está en la quinta luna de Valencia. Frankos, ¿está de novio usted? No. No, salgamos de ahí porque... ¿Quiere que le pregunte yo, profesor? Acá las preguntas las hago yo, Frank. ¿Quiere que cambiemos los roles? Los cambiamos, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. No cambiamos ningunos roles, no cambiamos ningunos roles. Ahora vamos con Oscarcito Sago. Espero que haya estudiado mejor Oscarcito Sago. Espero que haya estudiado mejor que su compañero Frankos. Bien. Estuvo... Ay, ay, ay. Estuvo en La Nación Más, Oscarcito Sago, y también le terminaron tomando examen. Esto fue lo que pasó. A ver. ¿Ustedes volvieron la discusión a comisión por inexperiencia, no sabiendo que existió un artículo 155, que cuando lo hacían volteaba todo? ¿O ustedes siguen creyendo que esto no va a volver todo a foja cero y que solamente va a interrumpir la discusión inciso por inciso, artículo por artículo? Un honorable trebuch, ¿no? Bueno, la decisión que tomamos de volver a comisión fue en conjunto. Estaba la gente del PRO, habían algunos diputados que también estuvieron acompañando la decisión. Estaba algún... ¿Te puedo pedir un zoom en la cara de Oscarcito Sago? Porque uno no repara en la dimensión humana de los políticos. Ah, vos que te gusta la rosca, que seguís. Hay una persona ahí. Hay una persona ahí. Hay una persona que está pasándola pésimo, pésimo, pésimo. La cara está muy desordenada. Esa cara está desordenada. Hay líneas para todos lados. Así como uno dice que no se opina de cuerpos agentes, Oscar, lo hacemos para ayudarte. Lo hacemos para ayudarte. Los renglones en tu frente denotan... La complicación. Lectura de cara. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la cara de Oscarcito Sago? Hay una parte de él que está contenta y otra triste. Yo quiero detenerme en los orificios nasales. ¿Podemos hablar de los orificios nasales? Hay uno que quedó congelado. Perdóname, Oscar. Hay que intercalar. Oscar. Pero, Oscar. ¿Uno y uno? Uno y uno, Oscar. Porque tenés el orificio izquierdo que está completamente desacoplado de tu cara. Tu cara se mueve toda y tu... Mirá lo que... Pausa. Es el ramal Pilar. Pero, Oscar... Bueno, esa pausa no lo favorece. ¿Tampoco? Es... 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 Perdón. Panamericana y colectora. Sí. 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 Es Panamericana y colectora. Y las caras no son así. No son así las caras. Que yo sepa. Que yo sepa no son así. Hasta hoy no. No. Bueno. Poneme ahora el examen a Oscarcito Sago. Bien. Miembro del bloque del radicalismo. Y se tomó la decisión de volver a comisión por la sencilla razón de que volvíamos a comisión para no cometer ningún tipo de error. Claro, pero la pregunta que le hizo Luis es operativa. Cuando decidieron la... Porque ya quedé loquito con francos. Ya me dejé... A ver. La pregunta que le hace el compañero. Sí. 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 Siento que aparte no lo respetan tanto a Sago como... Sí, no. Como a Franco. No, no me digas si no. Porque vos también sos muy respetable. Y no, me dice. No, pará. Tampoco para que lo digas así. Bien. Bueno. Entonces. Esto le pasó a Oscar Sago en La Nación Más. Tipo de error. Luis es. Operativa. Ok. Cuando decidieron la vuelta a comisión. ¿Sabían que también se caía toda la primera parte que era la aprobación en general? Sí, sí. Por supuesto. ¿Eran conscientes de eso? No, no. Por supuesto. Yo me equivoqué en una entrevista cuando dije. No, no. Lo votamos en general. Ya está. No. Se volvía a comisión porque cuando se vuelve a comisión se vuelve a discutir todo. Obvio. Es decir, hay que formar la comisión de vuelta. Lo dice el 155. Hay que convocar. No lo veía así. Hace un rato el ministro del Ministerio. No, no. Yo tampoco lo veía así en un... ¿Qué? Somos tontos. Lo dice el 155. A ver. Tan mal no estoy. El 155 lo leí. Ah. No, porque si no parece que no el 155 no lo sé. Lo dice el 155. Si vuelve, vuelve todo. ¿Escuchó, Franco? ¿Escuchó? Bien. Perfecto. Bueno. Y acá arranca la reacción del gobierno, Mati. Sí. ¿Cómo reacciona el gobierno frente a esto? Porque uno podría decir, por lo que acabamos de ver, que la convocatoria del cuarto intermedio y el pedido de volver a comisiones fue un pedido del gobierno. Sí. Fue un pedido del gobierno porque no le iban a dar los votos para las privatizaciones. Bien. Y seguramente para muchos puntos más. Nosotros habíamos hecho un punteo ayer sobre los puntos más complicados que tiene el gobierno. Bueno, pintaba para que no salga ninguno. Claro. Con lo cual, bueno, era medio una reacción lógica que tenían. Que era como, bueno, iban a salir con un proyecto muy flaco. Y hay algo que pasa que es que, te lo decían antes igual algunos en La Libertad Avanza, nosotros ayer tuvimos una conversación con Marcos, en la que Marcos dijo algunas cosas y yo le dije... Decile, decile, Mati, decile. Si querés, la recreamos. No, porque si no yo soy acá, un hippie, el que viene a joder, el que viene fumando porro, el que no sé qué. ¿Qué dijiste ayer? Yo dije, Mati, dado que no les están dando tanto los números, ¿no hay posibilidad de que los tipos retiran la ley? No, Marcos, no hay posibilidad. No, porque sería un bochorno, Marcos. ¿Cómo vas a tirar abajo... El que estudió todo dijo eso. ¿Cómo vas a tirar abajo un proyecto de ley cuando ya tiene media sanción en general? Es imposible, Marcos. Fijate, 155. Claro, o sea, hasta ayer a la tarde esto no era ni una posibilidad remota. No, no, no parecía. Salvo en la cabeza loquita de Marcos Aramburu. Claro. En esa cabeza soñadora. Sí, sí, sí. Creativa. Así como te piensa un jingle, te piensas que se baja una ley. Sí, sí. No, y... ¿Te lo reconoció alguien esto? ¿Eh? ¿Te lo reconoció alguien? No, no. Ah, porque a mí además, por ejemplo, ¿no? A mí, ¿para qué me hablan? Que dicen, no, el falopero este de Sago. Entonces me dicen, che, está re duro Sago, ¿no? No, como si yo solo pudiera opinar de la situación de sustancias de los diputados. Nadie le dice, che, sale la ley, no sale, ¿cómo ves la rosquita? ¿Cómo ves el porteo? Bueno, mi opinión era que la pudieran levantar, dicho y hecho. No le digo yo, él lo dice el 155. Claro, exacto, exacto. Bien, bueno, y ahí arranca la casa de traidores. Arranca la casa de traidores, primero con algunos likes, después mi ley empezó ya a... Compartió un hilo con las caras de los traidores, un hilo en el que ponían uno por uno con cara y nombre cuáles eran los que habían votado en contra de algún inciso. Es un delirio, Mati. Algún inciso, o sea, no es que habían votado en contra de general, o sea, de algún inciso. El partido gobernante La Libertad Avanza, a través de su cuenta oficial en Twitter, salió a cazar traidores diciendo, la traición se paga cara. Todo se paga cara en la Argentina, igual también, amigos. Y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La ley bases vuelve a comisión. Hashtag la casta contra el pueblo, que es un hashtag del gato silvestre en C5N. No va a suceder. Stop la casta contra el pueblo. Hay algo con lo que el gobierno jugó mucho en lo que decían antes, pero, como te digo, lo tomamos medio como, bueno, estos están medio carajeando. Que es esto de, que ellos decían, nosotros preferimos no tener ley a tener una ley que no nos sirva. Que no nos sirva para lo que nosotros queremos hacer. Y Mati, para vos, ¿lo van a querer tratar en comisiones de nuevo o van a ir por otro lado? Bueno, hoy dieron dos opciones. ¿Métanse la ley en el orto? Sí, ellos no van a decir, obviamente, no lo vamos a hacer. Dale una sola. Lo que ellos dicen es que la posibilidad es, obviamente, el periodo extraordinario ya medio que fundió. Que en realidad tampoco fundió porque estamos a 7 de febrero, pero bueno, es difícil. Es desguazarla y tratar capítulo por capítulo en ordinarias. Leyes separadas. Leyes separadas, mandar la reforma de... De las privatizaciones, por un lado, tiene más sentido. Tiene mucho más sentido, obviamente. Esa es una de las opciones y la otra que... Perdón, disculpame, o sea que todo lo que pasó en enero fue al pedo. Sí, sí, obvio, fue al pedo, absolutamente al pedo. O sea, todo el... Porque se comieron mil medialunas, nadie habla de eso. Yo no me fui de vacaciones. Marcos no se fue de vacaciones. Y todo el pedo. Todo el pedo. Todo. No, y nos pusieron hasta acá de estrés en enero, que es un mes que uno está acostumbrado a hablar de pavadas, estar tranquilo, salvo lo de Nisman aquella vez. Pero digo, si no, enero es un mes en donde uno está tranquilo, junta energías para el resto del año, se preocupa por qué obra en Mar del Plata le está yendo bien. Hay que poner subtítulos de esta parte porque por ahí hay algunos compañeros de la izquierda que lo toman muy literal. Vamos que esto es una ironía, porque después los compañeros revolucionarios lo malinterpretan. Perdón, dale. Enero, que es un mes en donde uno está totalmente desclasado, te chupa todo un huevo las injusticias del mundo, nunca piensa en la revolución durante enero. No, es un chiste, chicos. Es un chiste, no lo toman literal. Es un mes en donde uno no es consciente de las relaciones de poder entre la clase trabajadora y los dueños de los medios de producción. Yo les puedo explicar. Porque el calor te desclasa completamente. No, él es un loco. Está haciendo un chiste, no lo escuchen. Él es así, él es así. Bien. Bueno. Esto por el lado de la libertad avanza en Twitter. Ahora, Milley desde Israel, porque también en el medio, él jugando a Jack Bauer, también se puso a responderle a cuentas que lo dejaban parado como un gran estadista. Pero primero, Milley contra la casta y la casta contra el pueblo. El primer tuit de Milley yo lo tengo acá anotado como el punto 6, ¿ok? Javier Milley, presidente de la República Argentina desde Israel. La casta contra el pueblo se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos en coste de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar. Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país. Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país. Viva la libertad, carajo, dijo Javier Milley, que no sé si no entiende o no le importa, que la misma legitimidad que tiene él para ser presidente es la misma que tienen los diputados para ser legisladores. Y que los necesita. Y que los necesita. Sí. Es demasiado pronto para que esté pasando todo esto. Nosotros no somos Charles de Gaulle y Churchill. Imagínate. Y sin embargo uno sabe. Yo digo, ¿no? Son cuatro años, te peleaste al mes. Estamos en febrero, amigo. Acabamos de sacar un lavarropa en 12 cuotas. Sí, para. Tratémonos bien las primeras seis. Totalmente. Después vemos quién se lo queda. Después vemos qué hacemos. Claro, tal cual. Bien. Y después salió, como decías vos, a cazar traidores poniendo la cara. Sí. Me parece que es algo de lo que se buscaba también con el levantamiento de la sesión. Que es, yo, hay algo que a mí me preocupa que es, hay una intención del gobierno de esta versión que te decía de que ellos preferían tener no ley a una ley que no le sirva. Que es un poco la disputa sobre el fracaso, un eventual fracaso de la gestión. Que es esto de, al planteo es, si nosotros sacamos la ley pero nos sacan las partes que nosotros consideramos más importantes y después estos fracasan no podemos decir que no nos dejaron gobernar porque nos sacamos la ley y la festejamos. Claro. Si nosotros no sacamos la ley y los acusamos de traidores, de que obstruyen, de que no nos dejan gobernar, de que son golpistas, después tenemos esa carta para explicar lo que venga después. Que es una idea muy peligrosa la de jugar al caos. Es que el caos no se conduce, Mati, me parece. Y no. No se puede conducir el caos. Es que hay una idea muy mesiánica. Total. En el gobierno, en esta cosa de que nosotros vamos a una cruzada divina contra el mal de la Argentina. Ay, Dios. Qué peligro. La puta madre. Mati, estabas por explicar antes por qué es un delirio total lo de los plebiscitos. Bueno, hay un tema que es. Supuestamente... Yo me quedo hasta las 5 de la tarde hoy. Te aviso. Felipe Boeto, te lo digo ya. La idea del plebiscito es para, obviamente, eludir al Congreso. Sí. Sí. Es el sentido de ir a un plebiscito. Pero en realidad, o sea, es un plebiscito. ¿Por qué para eludir al Congreso? No vas a sacar leyes por plebiscito. Hay dos tipos de consultas populares. Vinculante y no vinculante. Vinculante y no vinculante. ¿Quién determina si es vinculante o no? ¿El objeto del plebiscito o quién manda el plebiscito? Quién manda el plebiscito. ¿Ah, de una? No, o sea, para vos mandar una consulta popular vinculante, la tiene que mandar el Congreso. Congreso me tiene las cuentas llenas. El Congreso de mierda. La tiene que mandar el Congreso. El presidente puede llamar a una consulta popular, pero no sería vinculante, salvo que pase por el Congreso. Sí. Bien. Lo que Miguel plantea no es lanzar una consulta popular vinculante. Lo digo de acuerdo a lo que Miguel dijo en campaña. Es como qué iba a ser si a él le rechazaban alguna ley. No, y ayer likeó unos tweets que hablaban sobre eso. Bueno, es que la idea no es que sea una consulta popular vinculante, sino que puede ser una no vinculante, pero que sí, bueno, sale a prueba, o sea, sale que la gente apoya la ley. Y obviamente Congreso va a tener que, porque quedan presionados por la imagen popular. Y además, a mí me da la sensación, quizás me equivoco. No está pasando últimamente. Así que, pincita, agárralo con pincita. Es un chiste, chicos, no lo tomen literal, porque él, o así como lo ves, es un loco, es un loco. No, pero me da la sensación que en un plebiscito la cantidad de gente que va a votar es menor que la cantidad de gente que va a votar en la elección presidencial. Nosotros vamos todos, hasta el último. A eso iba. Me da la sensación de que la capacidad de movilizar bases y de gente fanática que va a ir a votar un plebiscito por la ley Sarlanga, no le da tan bien los números. Yo siento lo mismo Caramburu en este caso. Yo les digo otra cosa. Dale. Ahora se quieren subir todos a este barquito. No, no. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora la quieren pegar todos. Dale, Pedro, dale. Las consultas populares no vinculantes no funcionan nunca, jamás, en ninguna parte del mundo y son recontra al pedo. ¿Por qué? No sé, hasta en terminante tampoco, porque yo por ahí tengo una consultora que impulsa consultas vinculantes y vos me estás matando. ¿Pero qué es lo que pasa? La vinculante sí, porque la vinculante obviamente tiene efectos. Sí. Pero la no vinculante, que se hace siempre para esto, como para decir nosotros vamos a presionar a tal, viste, con los números de la consulta popular, es que el que está en contra no te dice, no te hace campaña, no te moviliza bases para ir a votar, simplemente te dice, desconocemos esta consulta popular, no vamos a votar. Sí. Y llama a la gente a no ir a votar. ¿Y pero ahí gana la consulta popular? Bueno, es que se supone que si el efecto es político, la consulta popular sale, gana el sí con el 99% de los votos, pero vota el 24% del padrón. ¿Quién ganó? Te la metés en el orto. ¿Quién ganó? Te la metés en el orto. Bueno, ese es el tema, por eso no funcionan. Es muy difícil que la gente vaya a votar en una consulta popular. Yo espero que Franco se esté escuchando este programa. Obvio que... A ver, podemos votar acá, si yo aprobé o no aprobé. Sí. Hacemos una consulta popular. Perfecto. Compañero, vamos a hacer una consulta popular. Vamos a hacer una consulta popular. ¿A ustedes les parece? Porque así nos vamos todos rápido a casa. Yo voy a poner acá, vos ponelo por favor en YouTube, Sofí, una encuesta, que es muy sencillo. ¿Aprobé o no aprobé? ¿Vos querés eso? ¿Aprobé o no aprobé? Perfecto. ¿Aprobó? No, porque si no ya se están poniendo quisquillositos con la pregunta de que el inciso no sé qué. Vamos a hacer la corta. ¿Aprobé o no aprobé? ¿Aprobé o no aprobé? Democracia. Esto es democracia. Consulta popular. En Twitch ya la estamos haciendo. Ahora la vamos a poner en YouTube también. Ya voté. Y la encuesta también. Bueno, no sé si vos podías votar. ¿Cómo no? Sí, no salió de Twitch. Está ganando el sí por ahora. Está ganando el sí. Me sorprende que no por tanto. Bueno, Marcos, tampoco... Tampoco es que brillaste tanto. Tampoco descollaste en tus respuestas. En el artículo 155 no lo sabías. Eh, ¿cómo no? Y era el tema del examen. Bien, entonces vos decís que no se va a hacer o que si la hacen se equivocan de vuelta. Si la hacen se equivocan de vuelta. Yo me encantaría poder vaticinar qué es lo que va a ser mi ley o qué es lo que no va a ser mi ley, pero estamos ante un presidente que es raro. Digo, es raro, es una cosa... Es muy difícil prever o pronosticar qué es lo que va a ser. Levantar una sesión y mandar a comisión un proyecto cuando ya tenés media sanción en general es raro. Todo lo que hace es raro. Entonces es muy complicado el prever. Lo que sí te digo es que si lo hacen va a ser al pedo. Porque lo que va a pasar es eso. Va a haber un porcentaje altísimo a favor, pero un porcentaje muy bajo en la votación que va a hacer que los libertarios después en Twitter salgan, eh, 99%, ¿viste? Esto es el apoyo popular y los votos te digan, no, la mayoría de la gente no fue a votar, con lo cual... No sirve, no es representativo. Un 76% no fue a votar porque está en contra del proyecto y después te dicen, no, porque los que no fueron a votar, la mayoría es porque no van a votar. Entonces, ¿dónde cortás? Perfecto. Todo eso hace que no sirva. Lo último, y esto es muy importante, y anoten porque esto va en el examen. ¿Ok? Esto va en el examen. ¿Qué? No, no, anoto. Sí. Consenso. ¿En el primer parcial o en el segundo parcial? Aramburu, esto entra en el examen. Usted no le importa si en el primero o en el segundo. Usted lo tiene que saber. Lo tiene que saber. Si lo quiero tomar en el primero, lo tomo en el primero. Si lo quiero tomar en el segundo, lo tomo en el segundo. Y si quiero no tomarlo, no lo tomo. Pero usted lo tiene que saber. Porque está en el programa. ¿Qué es ese suspiro? Discúlpeme. No, perdón. Pero discúlpeme. ¿Qué? Usted no me está haciendo ningún favor viniendo acá. Si usted no le interesa, se levanta y se va. No tengo ningún inconveniente. Es más, si quiere lo acompaña, vamos juntos a dirección. Yo no tengo ningún problema. Vamos juntos a dirección. Nada que ver. Nada que ver, o sea, estaba, hice, o sea, tengo a veces asma y, o sea, ¿qué? Tiene asma también. A veces, a veces tengo asma. ¿Qué año usted tuvo? Tuberculosis. Cólera. Sí, fue un año muy difícil. Fue atropellado tres veces, me dijo. Tres veces, Aramburu. Sí. Tres veces lo atropellaron. Es que no veo bien tampoco por el cólera. Me dijo también que tenía miopía. Sí, por eso me atropellaron dos veces. Tuvo varicela dos veces este año. Tuvo varicela dos veces. Sí, sí, está terrible. Y además el asma. Pero usted, Aramburu, evidentemente, está muy mal. Está haciendo un año complicado. Bien. Consenso. Estudian, tomen nota. ¿Qué es el consenso? Lo explica Patricia Bullrich Luro Puerredón. Atención. ¿Qué es el consenso? Uno discute dos meses en el Parlamento. Sí. ¿Qué es el consenso? ¿La imposición? ¿Por qué no hubo consenso? ¿Qué es el consenso? Que yo te imponga para... Si el gobierno dice, por favor, denme este instrumento. El consenso es, no, no te lo doy. Votá lo que yo te digo. Porque cómo se llega al consenso cuando el gobierno pasó de 600 artículos a un montón de artículos, llegó a un consenso, se había logrado que hoy, hoy hasta ingenuamente te fueron a decir, van a votar todo, pues ya está todo arreglado. Sí. Pero no es justo, porque yo esa la sabía. No, bueno. Eso se lo voy a tomar. Yo esa la sabía. Bien. ¿Qué es el consenso? O sea, consenso. Con que censás. O sea, ¿qué es el consenso? Estamos discutiendo. Hace tres meses, consensuamos. O sea, ¿qué es? Que estamos en una votación que no vas a imponer. Estás consensuando. ¿Qué es el consenso, entonces? Digamos, si vamos a la definición, no me la acuerdo ahora de memoria, pero con consenso. Con consenso. ¿Qué es? ¿Con consenso? Sí, con consenso. Y yo esa la sabía y se la preguntan a Patricia. Y a mí me viene con artículo por artículo. ¿Sabe quién lo salvó usted, Aramburu? A usted le salvó el pueblo. Porque el 60% considera que usted está aprobado. Así que, ¿sabe qué? No le quiero escuchar una palabra. No quiero escuchar una palabra de su boca. Una palabra no quiero escuchar. No quiero escuchar ni un gracias, ni un hasta mañana, ni un profe la quiero. Nada. Usted agarra su cuatro. Cuatro. Está perfecto, está perfecto, está perfecto, está perfecto, está perfecto, está perfecto. Está perfecto, cuatro está perfecto. 15 minutos pasaron de las 13 horas. Así que lo invitaremos y tarde o temprano estará acá en este estudio. Amigos, amigas, antes de continuar con el programa, me gustaría recordarles que la principal vía de financiamiento de esto que ustedes están mirando, no sé por qué me pusiste en un campo de repente, pero no me... Arreglamos con Grobo. Arreglamos. Estos dos días que no estuviste metimos... Los Grobo. Estamos con los Grobo. La principal vía de financiamiento de esto que ustedes miran a diario, consumen, comparten, es nuestra comunidad, es la gente que nos mira. Así que si les gusta Gelatina, si les parece importante que esto existe y que se sostenga en un año tan fundamental como el que estamos transitando, entran a gelatina.com.ar y se suscriben o acercan su celular a la pantalla, escanean el QR que figura en el margen inferior derecho y de esa forma también se suscriben a Gelatina. Realmente lo necesitamos, realmente se lo agradecemos. A fin de mes vamos a hacer orcos, pero eso lo venderé al final del programa. Quiero agradecerle también a nuestros amigos de Yocupan que hoy nos alimentaron con, y esto no tengo ningún problema en decirlo, los mejores sándwiches de miga de la Argentina. Sí. Yo nunca vi a Pedro tan comprometido con hacer las cosas bien como con quedar bien con los amigos de Yocupan. Es que es algo de una delicia superlativa. Sí. Estaba genuinamente emocionado. Estaba genuinamente emocionado, que es lo que les va a pasar a ustedes si se comen un sándwich de miga de Yocupan. Así que gracias, amigos de Yocupan. Y ahora, lo prometido es deuda. Intentamos hablar con él la semana pasada, pero no logramos porque, bueno, estaba poniendo palos en la rueda, realmente, y eso era más importante que conversar con nosotros. Presente en el estudio, el diputado nacional, Eduardo Toñoli. ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Edu? No vino vos, pero vino yo. No vino vos, pero vino el Edu Toñoli. Yo tuve una banda heavy y cantaba. ¿En serio? Bucará se llamaba. Estilo. Heavy nacional. Pero estilo de cantante. Ricardo Iorio. Es decir, no cantaba, impostaba la voz. Impostaba. Así, así, así. ¿Y no anduvo bien, Edu? No, bueno, año 95, banda del secundario. ¿Nombre? Pucará. Pucará. Pucará, como el Pucará de Tilcara. Claro. Heavy nacional. Espectacular. Teníamos lo de siempre. Un tema contra la policía, un tema por los héroes de Malvinas. Perfecto. Un tema contra el sistema. Hay algo con todo maldito sistema. El trabajador argentino. Claro. Y después, nada, hacíamos cover de B8, de Hermética. Y un tema de Motorhead, que por supuesto yo no sabía inglés, entonces hacía la foneja. Como en el vallano hizo una carrera así, Edu, así que. Más o menos. Hay subido en internet algo. Mal no le fue. No mal no le fue. Sí, hay un audio. Sí. Si ponen Pucará de Eduardo Toñoli. De el Poli Rock que grabó una compañera que era mi novia en ese momento. Lo vamos a ir buscando, vamos a terminar la nota con eso. Y lo grabó. No, pero una vergüenza. No te comprometes. Una vergüenza. Aparte, entre tema y tema quería bajar líneas. Qué pesado. Contra Menem, contra esto, lo otro. Y un pesado. Un pesado, un pesado. Me tiraron una botella de whisky. ¿Vacía? Sí. Porque era la guerrita entre los punk, los heavy. Era el recital de la escuela. Y me tiraron una botella de whisky. Bien. Bueno, ayer no te han tirado botellas, pero tuviste un día álgido. Eduardo Toñoli, primero te quería preguntar cómo fue desde el lado de ustedes, desde la banca, desde el recinto, que se fueron dando cuenta que se le estaba complicando al gobierno y que esto podía llegar a volver a comisiones. ¿Cuándo empezaste a verla? A verla. La empezamos a ver durante, cuando pasamos al artículo cuarto. El artículo cuarto es la base de la delegación, ¿no? Ustedes saben, los primeros artículos eran las delegaciones. Sí. Eran menos que las que había planteado el gobierno al principio, pero la clave estaba en las bases de la delegación, que es el para qué pide el gobierno. ¿Qué te delegamos? Claro. ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero? Y eran amplísimas. Tal es así que había algunos artículos que se sacaron de la ley, como por ejemplo todo lo que tenía que ver con la pesca, que eran gravísimos, ¿no? Era abrir el mar argentino a los buques extranjeros. Básicamente lo que iba a hacer eso es destruir la industria pesquera nacional y la industria naviera nacional. Saltaron los gobernadores patagónicos, saltó el sector, lo sacan del articulado, pero cuando vos vas a las bases de la delegación, palabras más, palabras menos, en una parte dice remover todo obstáculo a la libertad de comercio. Mañana mi ley decidía que las leyes protectivas de la pesca argentina eran un obstáculo a la libertad de comercio y por simple decreto lo eliminaba. Entonces era clave. Ahí pierden un inciso en el medio de la votación. Cuando pasamos al quinto, que tenía que ver con... Artículo estás hablando. Artículo quinto, pero con varios incisos. Había incisos que referían a la posibilidad de intervención de algunos organismos descentralizados. Ejemplo, el CONICET. Ahí vemos que se empieza a generar una especie de oposición. La clave fue votos de algunos de esos bloques intermedios que pasaron a no responder a sus conducciones, básicamente. ¿A sus conducciones en el Congreso? En el Congreso. Vos fijate que de Loredo, Pichetto, vinieron todas estas semanas con unas ganas bárbaras de aprobar el proyecto. De aprobarlo, pero sin más. Y sin embargo abajo había todo un rumrum de diputados y diputadas que vos te encontraron en el pasillo y dicen No, yo esto no lo voto ni en veo, esto otro tampoco, etc. Y algunas eran estas cosas. Y ahí hay que valorar enormemente el trabajo de los trabajadores de la cultura, de los trabajadores de los medios públicos, de los trabajadores del sector nuclear argentino, del complejo industrial para la defensa, de los ferrocarriles argentinos, del CONICET, de nuestro sistema científico tecnológico, las universidades que fueron artesanalmente yendo bloque por bloque, diputado por diputado, los diputados de su provincia, Whatsapp. Nos volvieron locos. Bien. Nos volvieron locos y está muy bien. ¿Y la calle? Me parece que algún efecto... Bueno, la calle ni hablar. No quiero... No lo dije primero para no peronizar todo, secretizar todo, etc. Pero está claro que en la enorme demostración de fuerza de la CGT, la CTA, la UTEP, no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a mí me tocó estar acá por mi laburo, pero me llegaban enseguida, por supuesto, mensajes de Rosario, de la provincia de Santa Fe, de todo el país, localidades muy pequeñas, donde incluso de 100, 200 personas, habitantes de esa localidad, donde Pozo Borrado, por ejemplo, provincia de Santa Fe, 10 personas se juntaron a la plaza, inédito, para decir, paren la mano. No, hay ciudades que decían, por ejemplo, en Bariloche decían, hay movilización más grande que el 24 de marzo. Pero en Rosario, entre 60 y 80 mil, según el medio, según el observador, o según hasta la policía, que siempre te tira para abajo, entre 60 y 80 mil personas acopando el monumento a la bandera. Entonces, no tengo duda de que eso tuvo algún efecto. No tengo duda de que eso tuvo algún efecto y que señaló que hay un pueblo que está activo, que está observante y que no se va a quedar callado. Yo no tengo duda. Y eso también sirvió para disciplinar y para mantener la cohesión del bloque del peronismo, que tuvo algunas fugas mínimas y que no tuvo más fugas porque para el peronismo es importante eso que pasa ahí. Y hoy el peronismo no tiene una sola figura que conduzca al conjunto, son un montón de archipiélagos, algunos más grandes que otros, eso está claro. Pero lo que lo termina conduciendo es eso, de alguna manera. Esa plaza termina conduciendo el peronismo, aun cuando esa plaza excede y excede mucho al peronismo. No quiero circunscribir al peronismo, pero a nosotros nos conduce eso. Decíamos al principio del programa que esto fue un triunfo político que se construyó a tres bandas. Por un lado, la movilización popular. Por el otro lado, una estrategia legislativa del bloque opositor que evidentemente trajo sus frutos. Y por el tercero, una negligencia, una impericia, una falta de profesionalidad del gobierno. ¿O no lo ves así? ¿O ves que el amateurismo por ahí lo vemos nosotros, que leemos Twitter y qué sé yo? No, 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 yo creo que está ahí. Se la mandaron ayer. Sí, 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 sí. Hasta incluso tipo como Franco que uno ve como el tipo más normal de ellos, ¿no? Sí. Y con alguna expertise. Tengo un amigo que me contaba la otra vez una anécdota. Me decía que Guillermo Franco le hacía acordar a un tipo de una comunidad nudista. Había una comunidad nudista que se hace famosa de golpe. Entonces manda, un medio manda a hacer una crónica, una nota de color, ¿no? Entonces empieza a entrevistar a todos hasta que ve un tipo que tenía una barba hasta el piso, que le tapaba todo. Entonces lo entrevista, le dice, todo bien maestro, pero usted está haciendo trampa, porque acá están todos en bola y usted tiene la barba hasta el piso y con eso se tapa. Entonces el tipo le dice, es que alguien tiene que salir a hacer las compras. Y Guillermo Franco es el tipo que sale a hacer las compras. Pero el problema es que si vos lo desautorizás constantemente, bueno, le afeita la barba. Le afeita la barba. Estás todo el día diciéndole, barbita, 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 un día se la corta. Y me parece que hasta él le pifió ayer, ¿no? Sago ni hablar, digo, me parece que lo de Sago ayer fue insólito, fue disparatado. No sé, yo evalúo, creo que querían no mandarlo a comisión, sino un cuarto intermedio de 18 años, no sé de lo que le diera para tratar de arreglar esta gran ensalada, ¿no? Pero hay un viejo dicho que dice que al pedo reempujar cuando la lonja es chica, ¿viste? Y no les daba, y no les daba porque el error es conceptual de principio, ¿no? En las formas, porque no se puede hacer como se hizo tan mal la cosa, mandar un paquete de leyes impresionante queriendo sacarlo de manera express. Y en el fondo, porque en última instancia no leen que el apoyo que tuvieron para ganar las elecciones no es un apoyo a una reforma estructural, radical y mesiánica como la que proponen. Es un apoyo que está compuesto de quizás alguna adhesión ideologizada, algo de la adhesión va por ahí, quizás el núcleo más duro, que ni siquiera es ese 30%, me refiero al núcleo más duro, intenso y casi militante, que se ve mucho en las redes. Pero después hay una parte importante de su electorado que en realidad, en un ballotage donde no se elige sino que se opta, votó contra nosotros. Y eso no los habilita necesariamente a hacer lo que quieran como programa de gobierno. Ahora quiero saber qué pasó, porque hubo 20 minutos o 15 minutos entre que Pichetto los caga pedo y que Sago pide la vuelta a comisión, en la que en medio mandan a corto intermedio. Si ustedes sabían lo que se estaba cocinando ahí, porque sé que a Martínez no lo dejaron, o sea, llamaron a una especie de reunión de jefe de bloque, pero a Martínez no lo dejaron entrar. No, nosotros sospechábamos lo que estaba pasando, porque nos cortan justo antes de un capítulo importantísimo. El 7, el artículo 7 de la privacidad. Yo estaba caliente como una pava porque me tocaba hablar a mí, entre uno de los que tenía el teléfono explotado del compañero ferroviario, porque iba a hablar del delirio que es intentar por segunda vez privatizar los ferrocarriles con una gravedad mayor, porque esta vez no van por los servicios como fueron las concesiones de los 90. Invito a revisar un informe de una comisión especial para la renegociación de las concesiones del año 2021 del Ministerio de Transporte de la Nación, si no después lo subo a las redes, que muestra el desastre que fueron 30 años de concesiones para nuestro sistema ferroviario y la destrucción que generaron. Y ahora querían ir por mucho más que eso, que es privatizar la infraestructura. Claro. Es decir, liquidar esos bienes públicos, y sobre todo liquidar las tierras de los carrocarriles, que es el gran botín. Y te lo quedaste... No, bueno, por supuesto que después... Yo diría que no lo volvés. Claro, pero cuando vos no entendés lo que pasa, decís, loco, quiero hablar. Estaba subido a la moto, ¿me entendés? Es lo que Perón cuenta que cuando se nacionaliza, los ingleses nos habían dado cuenta que eso formaba parte también del paquete, ¿no? Sí, claramente. Los terrenos. Sí, 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 por eso. Ese paquete... Hay un solo antecedente del mundo de países que han sostenido sus ferrocarriles, que privatizó la infraestructura, que fue a Inglaterra. Ni siquiera se animó Margaret Thatcher. Dijo, no, es un montón. Sí. Para mí es un montón. Lo hizo el gobierno conservador que siguió a Margaret Thatcher y tuvieron que volver atrás en esa decisión. Es un delirio en toda la línea. Bueno, quería hablar de eso. Cuando veo, la primera reacción egoísta era decir, che, loco, me están cagando a mí. Pará, pará. Yo diría que no lo borres al discurso. Que no lo borres al discurso. A ver, por eso no hay que caer en ningún triunfalismo. Ya que tengo los lentos y me levanté a la mañana y dije, hermosa mañana, ¿verdad? Vestilte, Eduardo. Claro, pero no. Estamos acá con Rulo, no lo subimos a las redes. Ahí vamos a arrancar la mañana así, pero después dijimos, no. Ningún triunfalismo, etcétera, pero dejame festejar un gol. Como decíamos. Lo que hablábamos ayer. Metimos uno, dejame festejar ese gol. Los goles, aunque sea con el puñito así, los festejo. Pero digo, vimos que de alguna manera no sabíamos cuál iba a ser la resolución y lo primero que hicimos fue putear a Pichetto porque en realidad le estaba tirando el salvavidas y creo que Pichetto en realidad lo que le terminó diciendo, terminemos lo que haya que hacer, hagámoslo ya. De vuelta. De cabecera de él. De vuelta. Se juntaron, pero en realidad cuando anuncia Menem que iba a haber cuarto intermedio, anuncia que iba a haber una reunión de labor parlamentaria, pero no le dejan de entrar ni a Germán ni a Miriam Bregman. En realidad fue no una reunión de labor parlamentaria, sino una reunión de rosca para decir cómo salimos de este quilombo. Y la salida fue esa, que me parece que fue pésima, a pesar de que hoy un milay se hace el pillo y que dice, nada, como que todo estaba preparado para dejar en evidencia la casta. Si podían, yo sí creo que él algún beneficio recibe de esto, que es reafirmar su discurso. Es pírrico igual eso, es un triunfo pírrico porque él iba por todo. Pero creo que el objetivo era intentar sacarlo. Si no, no hubiesen, al final, cuando se dieron cuenta que tenían que negociar, estirado tanto la negociación, cuartos intermedios, etc. Algo, se querían llevar las delegaciones de funciones para poder gobernar sin necesidad de pasar de nuevo por el Congreso, ¿no? Edu, mientras te pido, Joa, si me podés sacar del campo que me da un poco de calor. Ahí va. Un perro que pasó recién. Sí, pasó un perro y ahora tenemos un pececito. Edu, ¿esto cambia la composición legislativa? Digamos, ¿cambia el vínculo entre el gobierno y los bloques dialoguistas, si se quiere? ¿Cambia de acá al futuro la relación...? Creo que es muy difícil de evaluar un gobierno que se mueve muchas veces por fuera de la lógica política tradicional, ¿no? A eso me refería cuando recién decía, bueno, mi ley quizás encuentra, y capaz que tiene razón en eso, algún grado de fortaleza, ¿no? Siente que lo reafirma en un discurso, en un tipo para el que el discurso es importantísimo, ¿no? Y el relato que va... La ley Omnibus, mirá, yo tengo... Hay un defecto que no tengo que es ser abogado, no soy abogado, ¿no? Y entonces arranco leyendo las leyes, en mi experiencia legislativa, por los fundamentos. Porque me parece que ahí hay... A veces los fundamentos son para cumplir con la forma, y otras veces hay mucho del sentido de las leyes en eso. Y esta ley Omnibus, yo invito a que lean los fundamentos porque son fantásticos, porque son parte de ese relato. Hay un relato histórico muy profundo en mi ley, también, a diferencia del macrismo. El macrismo se pretendía histórico. Somos los nuevos, llegamos... Para adelante. Ballenas y... Exacto, el billete con ballenas y listo. No, mi ley no. Si te puedes meter un billete con la cara de Mitre en todos los billetes, todos, los de 10.000, los de 20.000, los de 50.000, si los armas, te va a poner la cara de Mitre o de Alberti o del que fuera. Hay un sentido muy de cruzada divina también, ¿no? Es una mezcla, me parece a mí, de filosofía de la historia y además, sí, Tala tiene cierta, que es muy personal de él, cosa mística que indudablemente con la que trata de impregnar todo esto que él ve como una gesta, ¿no? Pero el relato histórico es, al fin del siglo XIX, la Argentina era primer potencia económica mundial, un verso de acá a la China, no hay ningún número que indique eso de ninguna manera, de hecho, lo único que hay es el informe Vialema Zed del principio del siglo XX, que los mismos conservadores mandaron a hacer y que este tipo Vialema Zed dijo, mire, muchachos, tenemos gente que se muere de enfermedades de hace un siglo, tenemos establecimiento productivo cuyo modelo paradigmático es la forestal, analfabetismo, etc., tenemos que hacer algo con esto. Y ahí empiezan, incluyo, las leyes sociales, etc. Bueno, Milley quiere volver, lo dice él, antes de eso, porque dice que después de la ley Zespeña, después de la ley Zespeña llegó la democracia social y la economía planificada, es decir, Yrigoyen y Perón después, que lo arruinaron todo. Ese es el relato, fundamentalmente. Entonces, él quiere hacer entrar a la Argentina del siglo XXI, pasado ciento y pico de años de esa Argentina, del siglo XIX, en ese formato y en esa estructura legal. Imposible, imposible sin sangre, sudor y lágrimas, sin quilombo, básicamente, ¿no? Pero me perdí de dónde veníamos. No, no, está bien, estamos hablando un poco de todo, de dónde venimos, de dónde vamos. Bueno, me parece que esa es la cuestión de fondo, ¿no? Y esta idea mística de que, además, él es, él no, Karina Milley es Moisés, él es el que comunica las ideas de Moisés y tenemos que pasar 40 años por el desierto. ¿No la ves, Edu? ¿Vos esa no ves que Karina Milley sea el profeta, el Mesías? No, ¿te pones en serio? Porque es una línea que el gobierno sostiene públicamente. No la compartís. No quiero entrar en temas que después me dicen no digas eso, Karina Milley, Milley. No, no, vamos a cuidarte aparte. Es un montón, pero... Están todos tus compañeros acá en el chat. Y pidiendo que te cuidemos también. Es un montón, pero digo, me parece que hay cuestiones que son del orden de la psiquiatría, etcétera, que, bueno, no me toca hablar de eso. Ayer, de hecho, tuiteí algo al calor de esta derrota del gobierno y puse derrota del oficialismo y de sus acompañantes terapéuticos y después me escribieron compañeros acompañantes terapéuticos. Che, boludo, justo hoy me tirás tierra. Claro, algo así. Y pido disculpas, pero bueno, que no se tome literalmente, ¿no? Que por acompañante terapéutico es la figura que se me ocurrió para Pichetto, de Loredo, que están ahí y que la verdad hacen un esfuerzo titánico. Ayudame a ayudarte. Son los que más laburaron durante este mes típico. No tengas duda. No tengas duda. Nosotros también laburamos, Che. No, pero un laburo, digo, era lidiar con el... De orfebrería. Es un laburo de acompañamiento terapéutico también, ¿no? Porque, digo, no... Está Ritondo con cuchillo y tenedores, está Pichetto, está el colorado Santilli, está... Entonces... Se lo quieren comer más ellos que... Claro, yo no sé qué prefiero, básicamente. Hay una interna cielo abierto ahí. Ah, ¿sí? Que hay una interna en la libertad avanza también, porque... Contra Menem. Sí, y de Menem contra otros, etc. Entonces están todos viendo cómo se cagan, básicamente, para poder coronar, ¿no? Que fue problemática la elección de Menem. Ustedes recuerdan que iba a ser Randazzo. Me acuerdo que Cristina tuiteó. Claro, Cristina tuiteó y iba a ser Randazzo. Iba a ser Ritondo. Iba a ser Ritondo. Finalmente le decían, no, bueno, va a ser alguien del bloque del oficialismo. Evidentemente, el bloque del oficialismo no tiene figuras. Iba a ser Sago en un momento, incluso. Bueno, pero mal. Sí, sí. Pero... Anoche tuiteó Sabrina Smichet, esto con Ritondo no pasaba. Diputada del Pro, ¿no? Diputada del Pro, sí. Claro. De esta manera, yo creo que hay... No pasó igual, no pasó con Menem tampoco. Pero digo, todo esto de la impericia, todo eso, yo igual, creo que igual se la ponían, porque si no, nos perdemos en el Palacio y creemos que todo pasa por el Palacio. Por supuesto que hay cosas que ayudan ahí. Pero me parece que lo importante es lo que pasó afuera también o cómo el afuera también tuvo algún vínculo con el Palacio. Y la verdad que nosotros, y en eso valoro, porque hablé mucho de la calle, tengo esa tendencia de hablar mucho de la calle y a veces algún compañero incluso del bloque te dice, che, valoremos lo que hacemos nosotros y yo quiero valorarlo, quiero valorarlo a Germán. Muy bien, Germán Martínez. Es impecable. La verdad que sí. Mi vecino, zona sur de Rosario. Le mandamos un saludo. Y quiero valorar eso, pero también quiero valorar el laburo que cada uno de los integrantes del bloque y de otros bloques, el bloque de la izquierda, el Partido Socialista, Nobleza Obliga, siempre adversario nuestro en la provincia de Santa Fe, Natalia de la Sota, Margarita Stolbizer, digo... Todos los traidores estás nombrando. Todos los traidores. No, pero ni siquiera son esos los que puso él como traidores porque esos son los que le votaron en contra. No, no, pero algunos los puso. A lo que no puso a nosotros, porque como nosotros somos ya... Claro, bien. El demonio. Irracional. Claro, directamente. Pero digo, hubo todo un trabajo de... Apenas arranca esto y en el medio del desconcierto y de un gobierno que se llevaba puesto a todos, de recibir a todos los sectores afectados de encontrarse, de charlar, de buscar estrategias comunes, de intentar unir el Palacio de la Calle por usar alguna figura muy conocida. Y después logramos que eso entrara adentro de las comisiones que al principio no querían. Lo que pasa es que hubo una combinación de presión de nuestro bloque, de otros bloques, de la fuera y también que ellos en algún momento necesitaron estirar el chicle porque no le daban los números entonces dijeron bueno, ¿cómo hacemos para ganar tiempo? Bueno, abramos esto. Primero iba a ser un día, después necesitaban más días y nosotros empezamos a meter invitados y organizaciones. Pero quiero decir una cosa, los invitados, las organizaciones que fueron y hablaron de todo tipo era en proporción a la cantidad integrante declarada del bloque. Entonces nosotros invitamos un X por ciento de organizaciones. Ahora, el 85 por ciento participaron. Incluso algunas organizaciones que invitó el oficialismo o el mismo PRO que es un opo-oficialismo hablaron en contra de la ley o de algún aspecto particular de la ley. Algunos impugnaban la totalidad, otros una parte, algunos de la parte llegaban a impugnar la totalidad, como el mundo de la cultura que iban. Hablaban por la parte pero dijeron, ojo, muchos de ellos, de las más diversas extracciones políticas, etcétera. Y salieron con un planteo general, incluso algunos sectores que en el medio de la negociación su problema había sido sacado del medio por la negociación que se había dado, se dieron cuenta que el peligro estaba en las delegaciones y que podían hacer lo mismo por esa vía. ¿No? Sí. Hubo, ayer atacaron mucho a algunos gobernadores que incluso los nombraron, digo, el caso de Yariora, el caso también de Pujaro, creo que también con Beretil Neck, Figueroa, Sáenz. ¿Hubo alguna charla entre los referentes de Unión por la Patria con esos gobernadores? Porque había también algún rumor de que podría haber habido alguna charla, alguna conversación. Sí, hubo algunas, algunas más formales al principio de todo esto. No hay el caso de mi provincia, ustedes saben, Pujaro es radical, en un frente muy amplio que incluye lo que era Junto por el Cambio, pero que incluye también al Partido Socialista, de todo un poco. Nos llamó, nos invitó a todos los diputados y diputadas por Santa Fe a una reunión. Tuvimos intercambio, algunas cosas en acuerdo, otras en desacuerdo. Básicamente, nosotros veíamos que había demasiado hincapié exclusivo en, o casi exclusivo en el tema de retenciones. Nosotros estábamos de acuerdo, pero también creíamos que había que pelear por los miles de santafesinos que son jubilados y que se le iban a poner con esto y así, ¿no? Las pymes, los científicos, las empresas públicas, estatales, nosotros tenemos fabricaciones militares en Fray Luis Beltrán. Y no es un problema solo de los trabajadores y trabajadoras de fabricaciones militares, sino de todo el entramado pymes del cordón industrial al norte de Rosario que alimenta y le da insumos a fabricaciones militares por tomar un ejemplo. Pero esa discusión fue clara, franca, leal, nos dijimos todo lo que no teníamos que decir y veníamos por lo menos intercambiando una estrategia común con respecto a algunas cosas sabiendo que en determinado límite y cuando se arreglara el tema de las retenciones, algunas retenciones posiblemente nos dejaban, nos sacaban en el banquito y nos dejaban solas y pasó y se lo dijimos públicamente. Ahora bien, después sí hubo charlas más de algunos compañeros, compañeras que son conducción dentro del bloque, dentro de la mesa de conducción del bloque con estos gobernadores. No puedo dar detalles porque no formé parte de esas negociaciones pero había una charla. Una concreta era el tema que hacemos con el impuesto país. Estaba la posibilidad cierta de que nuestro bloque que votaba todo en contra, el articulado, frente a la votación del impuesto país y la posibilidad de establecer una mayoría contra el gobierno que logre que se participe el impuesto país. Recordemos que el impuesto país es el impuesto que se le cobra a los argentinos que hacen compras en el extranjero, ¿correcto? Sí, a toda transacción que tienen que ver con los dólares, sí, la compra en el extranjero. La idea era incluir una parte del artículo que diga que ese impuesto se coparticiparía. Y que se respete lo que ya dice un fondo específico que es el de la FISU, que es de integración socio-urbana, que es la que permite que los barrios que están dentro del RENAVAP, que fue una gran conquista de los movimientos sociales, puedan tener financiamiento y que permite, hasta ahora, ha permitido que cientos de barrios en todo el país se urbanicen. Mi ley había dicho que lo iba a vetar a eso si salía. Bueno, pero digo, estaba la idea de poder construir una mayoría para imponer ese artículo. Nosotros estábamos, sí, claro que estábamos en charla con eso y generaba también discusión interna entre quienes creíamos que esto hubiese, era positivo y otros que creían, no, nosotros tenemos la definición de votar todo en contra. Bueno, una discusión saludable en un bloque muy grande, muy heterogéneo, pero que ha logrado mantener la cohesión y me parece que en parte puede haber tenido que ver con esa desestabilización de la sesión, esta charla abierta y además lo que decía antes, se venían las privatizaciones y hay que poner la cara y hay que poner el dedo en el botón verde para entregar empresas que algunas cumplen funciones sociales irreplazables. Hay medios públicos que de no existir hay localidad entera de nuestro interior profundo que no tendrían forma de acceder a nada. A nada. Otras que cumplen un rol estratégico. Ustedes se imaginan por ejemplo a países con hipótesis de conflicto como la que tiene Argentina abierta que tiene parte de su territorio ocupado nuestras Malvinas por el Reino Unido de Gran Bretaña deshaciéndose de todo el complejo industrial para la defensa que es decir depender de empresa privada inglesa probablemente si inglesa o estadounidense o de la OTAN o de cualquier otro país para proveerse para la defensa ya pasó en las Malvinas nosotros teníamos aviones franceses que no pudimos usar porque no existe la lealtad comercial perdón la lealtad nacional o el interés nacional para una empresa privada de otro país. Claro. Te abrochan y te abrochan digo bueno y así con otras empresas como Ferrocarril de Argentina la que hice referencia antes cuyas externalidades y beneficios sociales superan en mucho la inversión que tiene que hacer anualmente el Estado por esos ferrocarriles y así hay que poner la cara para eso y volver a tu provincia y me parece que eso fue un gran freno. Edu, cortitas las últimas dos porque tengo que ir cerrando el programa. No, no pasa nada. ¿Con Jaldo? ¿Alguien habló? ¿Se sabe algo de Jaldo? No hace falta que me responda para otro momento. Volvete, perdonamos. Se volvete, perdonamos. Algunos me decían no, maté. No, durante el macrismo había una discusión abierta le caían mucho a las organizaciones si se podía negociar con el gobierno si no, si estaba bien o no si la acción debía ser otra. La semana pasada la superministra Petovelo empezó a preguntar así de una forma medio prepotente en la puerta de su ministerio si la gente tenía hambre que la iba a recibir y le armaron una fila de como 30 cuadras de personas diciendo brillante yo quiero que me reciba quiero que me reciba la ministra. La pregunta concretamente es ¿se puede negociar con este gobierno o ni siquiera existe esa posibilidad por su praxis política? No, este gobierno no quiere negociar. Yo soy la idea a ver una organización social para que lo tengamos claro no es exclusivamente una organización política más allá de alguna hayan desarrollado política la que pertenezco que es el Movimiento Evita lo ha hecho pero también sigue siendo una organización social que como un gremio tiene reivindicaciones y tiene que darle respuesta a sus integrantes y al sector social sobre el que está parado. Ahora, este gobierno es un gobierno como dije antes mesiánico que va por todo y que intenta destruir cualquier cualquier tipo de intermediación existente en la sociedad que no cree en las intermediaciones cree que existe el capital y los individuos. Hay una cita de Margaret Thatcher que es muy clara en el pensamiento que decía no existe tal cosa llamada sociedad. Solo familias e individuos. Exactamente y el capital por supuesto y el Estado tiene que ayudar a ese capital ser mínimo y colaborar con ese capital para sus objetivos. Este gobierno piensa esto en términos sociales es tacherista y cree que no tiene que haber ningún tipo de intermediación. De todas maneras una ministra que tiene 0% de ejecución de asistencia alimentaria a los fondos para la asistencia alimentaria desde el 10 de diciembre hasta ahora donde hubo 25% de inflación en diciembre donde 30% creció el precio de la canasta básica de alimentos donde se dispararon se dispararon todos los precios y por lo tanto subió la pobreza y la indigencia que se entienda bien no digo que no existía antes existía y había mucha pero que se disparó por las medidas que tomaron por decisión política no por impericia no gasta un solo peso en alimentos para los comodadores y merenderos 50.000 en todo el país que atienden y asisten a 4 millones de argentinos y de argentinas básicamente es criminal por supuesto que no creen en la intermediación entonces bueno atiendan de a uno hagan algo hagan algo si apareció ahora rápidamente para salir de paso una firma de si una intermediación con un sector del evangelismo no tengo ningún prejuicio con eso pero atiendan a todos los sectores o van a intermediar con esa rica estructura social que tiene la argentina su comunidad clubes credos organizaciones sociales etcétera no le gusta alguno saquen a esa pero hagan algo con esos recursos que son para darle de comer a aquellos que necesitan de asistencia y que son cada vez más muy capo y muy claro este tipo invítenlo más seguido dice Gastón Tognoli no sé si será no Edu te celebra el chat te pide que te volvamos a invitar la próxima vez que te invitemos te van a preguntar qué tiene que hacer el peronismo en estos cuatro años de Buenomilei pero no ahora porque imagínate que te tira el brillazo Edu Tognoli este aplauso es para vos gracias te volveremos a invitar pronto porque la verdad que seguramente a cantar un día no aparte a cantar tenés que shinglear bueno cuando vuelvan los shingles hacemos un shingle hacemos un shingle y las otras dos veces que intentamos no te vas a acordar pero conectarnos las dos veces más la conexión así que mejor esto que tal cual te recibimos siempre Edu las puertas están siempre abiertas amigos nosotros tenemos que separar y después tengo que decir muchas cosas que me quedaron pendientes tengo mi editorial ¿qué pasa chico? me voy a preparar el editorial ahora vengo ahora vengo bueno para porque tengo mil cosas para decir primero tenía muchas ganas de hacer el programa hoy me he divertido la hemos pasado bien sí yo también fue un buen programa buen programa siento siento te pasaste mal amigo te hice sufrir mucho con el examen no no por suerte la gente me apoyó aprobé me quedo culposo como vos no hasta marzo te tranga me quedo culposo metí la última previa que me quedaba amigo perdón sabés que no me di cuenta y ayer me comí la última don Saturi por ahí por ahí era justo pero pará viste que últimamente no ya te estás volviendo un sádico sí yo te dije Pedro te hice unos chistes mega al borde y no te pedí perdón durante el día yo me quedé todo el día pensando ¿por qué no me habrá pedido perdón? sí porque me convertiste en un tremendo psicópata que no siente empatía y ahora se viene la que se te viene escuchame una cosa varias cosas para decir primero gracias a Milo J que nos mandó su disco che qué bueno gracias a Milo J que nos mandó su disco y nos ha mandado también un mate que él toma siempre mate en todos lados sí un mate espectacular además va a ser el Movistar Arena ¿va a ser un Movistar Arena? o dos dos exactamente va a ser dos 17 años dos Movistars Arena con una lona para una lona para la playa para la playa para la plaza un cuadernito así que gracias Milo J acá te bancamos y nos caes bien sí muy bien escucharemos tu disco completo eso por un lado por el otro los mates que nos tomamos hoy que estaban realmente muy ricos y que nos caen muy bien desde el primero de la mañana es gracias a las tunas esta noble infusión nacional con yerba las tunas es una yerba espectacular realmente si no la conocen pruébenla es riquísima podés tomar mate todo el día que no te cae mal es elaborada por los compañeros y las compañeras de la cooperativa agraria las tunas de misiones así que síganlos en instagram arroba yerba las tunas también la pueden encontrar en facebook cooperativa las tunas pueden hacer sus pedidos por redes o vía mail que está acá en el zócalo y les va a llegar a su casa porque hacen envíos a todo el país es una yerba muy rica a un buen precio y que te cae bien así que recomendamos totalmente yerba las tunas por el otro lado acá no ha llegado y esto es una denuncia que yo quería hacer públicamente nos han mandado pizza de angelín a mí no la pizzería emblemática mítica de la ciudad de buenos agres mostrame por favor o sea en realidad a mí sí pero no me llegó quiero verlo a él quiero verlo a él decime cuál es el que cerró con angelín decime quién cerró con angelín sin decirme quién cerró con angelín es muy poco serio lo que estás haciendo felú esto es como que vengas acá con una remera que diga lanús municipio y me cierres una nota con julio pero escúchame pará se nota mucho el tema es que la pizza la mandaron los de angelín la gente de angelín mandó la pizza sí vos comiste no vos comiste y yo hoy no hoy diagramé mi vida mi vida mi día mi alma mi rutina pensando en que iba a comer pizza de angelín y empanadas de acá y no llega y digo che no mandó angelín ah sí mandó pero nos mandaron para allá después se abre la discusión que siempre se abre con estos apellidos que es si es angelín o angelín y porque yo le digo angelín como si yo fuera pagni que dice joli piqueto piqueto mascherano y quiere que le digan pañi pañi claro quiere que le digan pañi angelín gracias por mandarnos pizza graboá graboá lilia lemua ahora vamos a ir a buscarla quedó en el fondo porque felu boeto cerró con ustedes felu boeto nos reencontramos en un estudio después de más de un mes más de un mes y sensaciones yo la verdad sentí que fue un programón hoy pero que lo diga yo no sé es raro sí pero me parece que fue un buen programa estuvimos muy bien un poco de información con humor reír y pensar reír y pensar reír y pensar la tragedia y la comedia la tragedia y la comedia porque la vida es eso la vida es eso saber que hacemos con las tragedias que nos pasan no es eso la vida que lindo la vida no es eso no es solamente eso es muy lindo es mucho más complicado que eso es dificilísimo ¿tus vacaciones bien Pepín? sí qué bueno falté dos días pero no te estaba recriminando nada te estaba preguntando si la pasaste bien la pasé bien eh que está acá me vuelvo a ir les aviso ya ¿cuándo? no sé pronto yo me estreso Pedro porque si hoy pasaba lo de hoy y estaba yo solo o sea yo solo no con Mati obviamente pero capaz me tenía que anotar las mil preguntas claro las mil preguntas a Mati claro pero bueno zafamos zafamos gente eh Felu más seño desesperada como si yo estuviera olvidando algo ¿qué es esa seña? ¿morite? ¿cómo venimos con orcos? che porque yo conté acá al aire que yo solamente iba a cobrar un peso de orcos si se agotaban las entradas ayer vendí 45 entradas ¿45 vendió? si se va haciendo más grande cada vez ¿cuántas localidades tiene el teatro Magalí? 1500 entradas tengo que vender hay 1500 45 son de Tito sacá la cuenta gente la gente la gente que compró ayer puede ir con unas banderas que digan Tito así como hacemos la barra la barra de Tito gente el 29 de febrero vamos a hacer el segundo encuentro nacional de orcos anónimos va a estar presente Alejandro Barrios va a estar presente Pedro Saborido va a estar presente Ofelia Fernández el encuentro lo voy a conducir yo esto será en el teatro Gran Rivadavia del barrio de Flores perfecto Ciudad de Buenos Aires Capital Federal estamos cerrando fechas tanto de orcos como de fiestas de gelatina en la ciudad de La Plata en la ciudad de Rosario en la ciudad de Córdoba por ahora por ahora para arrancar con eso estuvo muy bien Marquitos estos días díganle que bueno ah no sabés Pedro vinieron los chicos de Pasión por la Redonda son mis ídolos los mejores los mejores del mundo me lo reperdí impresionando me lo reperdí lo que hicieron ellos los quiero ver los quiero conocer son increíbles lo sé me imagino me imagino gente vengan al segundo encuentro nacional de orcos anónimos quedan ¿cuántas entradas quedan Magalí? 400 y ¿cuántas? ¿cómo mil? si el otro día me dijiste ah estás mintiendo estás mintiendo para arriba ah ok quedan mil entradas quedan mil entradas gente ¿les volvieron a bajar el stream? no creo que no streamearon ayer no 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 ¿sale Chori después de orcos? puede ser no mientas de nuevo Pedro porque hay gente que no comió hay gente que fue al orcos anterior Sago por ejemplo Sago Sago que fue al orcos anterior diciendo no porque total me como una choripán con pedro Rosenblatt y vos estabas en otro lado después me confundí de teatro pensé que era otro teatro y que quedaba sobre una plaza y no era sobre la avenida Corrientes no hay choripán en la avenida Corrientes está bien pero yo vivo en Berazategui si no tengo ni idea donde queda el teatro pongo la dirección en Waze y voy confiado de que vos que sos mi conductor favorito de radio a quien yo le pongo plata todos los meses Gelatina.com me dijo que vamos a comer unos choris llego y no hay choris con un abrazo de pedro me conformo abrazo ahí seguro Pepe me debes una cena bueno hoy vos no cenaste si ya no quedan más entradas con descuento para suscriptores ya se agotaron esas bien perfecto gente nos vemos el 29 de febrero en el segundo encuentro nacional de orcos anónimos saquen sus entradas yo si mis cálculos no fallan entre esta semana y el martes miércoles de la semana que viene ya se van a estar agotando yo lamento Magali así que vas a tener que pagar Nini querida poniendo esta balaganza porque yo voy a cobrar algo no sé qué el teatro Gran Rivadavia es en Floresta no en Flores ¿sabes la diferencia? sí sí la sé sí la sé Pepe Santiago del Estero te espera perfecto y de provincia que no conozco a la cual nunca he viajado así que espero este año poder ir a Santiago a ver si hay algún compañero santiagueño o santiagueña que nos invita no son nacionales son porteños esos encuentros bueno para para tiempo al tiempo acaba de arrancar el año viejo acaba de arrancar el año gente yo me voy si se quieren quedar se quedan pero yo hasta acá llegué vos dijiste que iras a las 5 pero ya se me fueron las ganas dos horas está bien suspendí inglés saben que yo voy a tener más aire este año ¿no? sí ¿lo conté o no? no lo conté todavía porque primero las malas noticias sí ya dimos la mala noticia de Ivana nos quedan otras malas noticias sí y después todas las buenas juntas sí creo que Maquiavelo era lo que decía ¿no? las malas noticias todas juntas las buenas se van dosificando lo estamos haciendo al revés pero Maquiavelo no me tocó no entraba en el parcial ya no me jodan los huevos Maquiavelo no sí Sago fue de 5 sin comer bien ¿cuándo presentan la nueva programación? tranca 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 Santiago del Espero Testera bien Marcos Aramburo ha sido un placer no te saques la venda Rey y capaz que me la saco unas horitas no te la saques no sirve así no funciona ya da con tu personalidad ya está te queda bien además no boludo me siento totalmente mal debe transpirar esa manito ¿no? ¿puedo oler? no bueno Mati Mauset ¿te la pasaste bien? muy bien qué tranquilidad saber que estás y poder decirte muchas gracias ¿cuánta cocaína tomó Sago? y que vos digas ayer tres mogra ¿cuál es el artículo 155? pimba pumbi gracias Mati Mauset nos vemos pronto supongo que el lunes tengo entendido que yo me perdí la fecha ¿cuándo puede volver el señor Mauset? ah el lunes lunes y martes es feriado ¿pusta? sí de carnaval ay no venimos y no ¿no venimos? pará ¿y cuándo hago torcos? hey no venimos ¿no venimos? ¿el lunes y martes? ¿el lunes y martes no? chao papi salgo para la costa ahora pero ¿cómo? yo si sabía pero ¿cómo nadie me avisa? ¿y vos volviste por dos veces? yo volví soy un pelotudo uy qué lindo esto che que me acabo de enterar es como encontrar teguita ¿no? que no sabías ¿es feria? ¿es feria? ¿locutor es feria? sí es feria mati vuelve el miércoles que viene ¿es carnaval? ¿efe? ¿feria? ¿feriado? sí yo la verdad que no sabía realmente no sabía no tenía presente que el lunes y martes era feriado una gran noticia ¿iremos a algún corzo? sí yo estuve yendo sí yo sé te vi sí bueno podemos ir a otros perfecto ¿te vas a ir a algún lado vos? muchísima gente de gelatina en los corzos ¿sí? me voy a cojín en la cancha de tigre también posta arrancó Pedrito Rosenblatt ¿qué vas a ver a quién? voy al festival que nunca fui con más latón que toca trueno no sé si toca trueno toca slash para mí una de más para mí una de más se te escapó para mí se te escapó para mí se te escapó uy te voy a pedir perdón es un gran momento para hacer este programa chicos tres solo habiendo perdón espero tres disculpas mínimo esta tarde son las dos Pepín por si te sirve de cerrar ahora ya son las dos y siete yo el filtro lo tengo hasta las dos quiero un audio un texto y un llamado Pedro chicos nada bueno pasa después de la dos gente hasta mañana los quiero mucho gracias chau